La silueta va caminando con el alma triste y dormida Y a la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Y al cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera Que el futuro, que cuando grande, hoy murieron ya los momentos Sembraron el ciso semilla y tuvimos miedo, temblamos y en eso se nos fue la vida La 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 La, 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 la... Cada uno enferrado a sus dioses Producto de toda una historia Los modelan y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas En la frente les ponen monedas En sus largas manos le cuelgan candados Letreros y rejas ¡Gracias!